¿Cuál es el campeonato Máster en Arequipa? Sí, 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 en agosto. ¿Cuál es el campeonato Máster en Arequipa? Sí, casi. Está saludando, sí. Creo que está tirando para el saludo nazi, así, sí. Sí, sí, sí. Se pone el sombrero acá y saluda. Ah, ya vamos, laterales. Eso. ¿Cuál es el campeonato Máster en Arequipa? ¿Cuál es el campeonato Máster en Arequipa? ¿Cuál es el campeonato Máster en Arequipa? Vamos a ver. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bien, bien. Todo va a cambiar. Todo va bien hasta ahora. Todo va a cambiar. Sí, bueno, Dios quiera. Para bien, para bien. Voy a cuidar tus privilegios. Gracias. Voy a ser tu guardián. Es bueno, es bueno tener amigos. ¿Te das cuenta? Mano limpia. Mano limpia, sí. No, yo... Bueno, ya ese para después. Yo no defiendo esto. Yo sé, yo sé, yo sé. Tú defiendes tus privilegios. Claro. Es como... Cuidando una cosa, me paso al otro lado. Es lo único. Está bien, hermano, está bien. No, no lo hago político. No, no lo hago político. No, eso es lo único. Hay una bulla ahí. Hay una bulla. Sí. No, no sé, no sé cuál. Acá no. Pepe Lucho, cierra todos los micrófonos. Ya, de repente, Pepe Lucho, sí. Pepe Lucho, sí. Pepe Lucho, cierra todos los micrófonos. ¡Listo! ¡Listo! Vamos ahora. ¡Listo! Pasamos piernas. Una. 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 Lo que pasa es que no ves bien. Eso. Listo, caminamos. Caminamos. En tope también. Sí, pasa. Ahí está. Adelante. Vamos ahora. Manos a la cintura. Y vamos hacia los costados. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Y sigue. Vamos abriendo más las piernas. Vamos. Ahí trabajan los aductores. Y soltamos. Y soltamos. Vamos, pierna adelante. Izquierda adelante, derecha atrás. Y vamos hacia adelante. Uno, dos, tres. Vamos a venir. Estamos en diez. Y veinte. Bien. Soltamos la pierna izquierda. Soltamos, soltamos, soltamos. Y nos vamos a la derecha. Derecha adelante. Y vamos. A veinte. Va. Estamos en diez. 18, 19 y 20, soltamos, soltamos caminando. Volvemos de nuevo, ahora si, brazos laterales, y vamos a ir para atrás baby, listos y va. Estamos en 10, 19, 20, ahora vamos para adelante, va. 10, vamos a 20, 19 y 20, soltamos, soltamos. Ahora, vamos adelante, adelante, listos, hacia afuera, va. Estamos en 10, vamos a 20. Ahora, vamos, para adentro, va. Ahora, estamos en 10. Bien, soltamos, soltamos, que usted viene y suelta los brazos para que no. Listo, ahora vamos arriba, listos. Dos, brazos arriba y vamos para afuera, y va. 10. Y 20, va, para adentro, vamos. Para adentro, vamos. Vamos en 10. Y 20. Y 20, soltamos, soltamos, soltamos. Caminamos un minuto, caminamos un minuto, va. Estamos en 30 segundos. Vamos. 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 Tensión dinámica, brazo izquierdo, perdón, mano abierta, palma, la derecha, puño. Y lo juntamos en el ombligo y vamos a seis. ¿Listos? Y va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Llegamos el tiempo. Vamos, segunda, listo, igualita, listos, y va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Suelta. Tomando aire. Cambiamos. Mano derecha abierta y mano izquierda puño. Juntamos en el ombligo y va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Suelta. Vamos a la segunda. Del brazo derecho, abierto y cerrado. Listo, juntan y va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Soltamos, soltamos los brazos. Nos vamos a respiración. Le damos el tiempo para recuperar. Que después de la tensión dinámica, es bueno darle la recuperación necesaria para tener el oxígeno. Listo, empezamos. Tomamos aire, aguantamos un poco y botamos. ¿Listos? Tomando aire, va. Y botamos. Tomamos. Y botamos. Tomamos. 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 Y botamos. Dos más. Tomamos. Y botamos. Una más. Va. Y botamos. Descansamos para recuperar todo el oxígeno necesario para ir a dos, dos. Tomamos dos y botamos dos. Un momentito. Listo, estamos, ¿eh? ¿En qué estamos? No, ya pasé. No. Ah, respiración. Ya. Entonces ahora, la primera toma es corta, la segunda es más amplia. O sea, va así. Y vamos forzando la segunda exhalación. Exhalación. ¿Listos? Va. Y botamos. Exagerar la segunda para que haya esa presión en el pulmón. ¿Listos? Va. Tomando. Y botando. Nuevamente. Tomando. Y botando. Y botando. Tomando. Tomando. Y botando. Hacemos. Y botando. Y botando. Hacemos una última exagerando. Vamos. Tomando ahí. Va. Y botamos. Recuperamos, 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 poco a poco. Vamos recuperando. Díaz. Buenos días. Ahora estamos tapándonos lado derecho, fosa nasal derecha. Tapamos. Y vamos a la izquierda tomando aire. Vamos a diez. Listos. Y va. Diez. Diez. Votando. Diez. Recuperamos. Y vamos a la segunda. Listos. Tomando aire. Y va. Diez. Diez. Votando. Recuperamos para ir al lado izquierdo. Listo. Listo. Tapamos. Lado izquierdo. Vamos respirando el lado derecho a diez. Listos. Y va. Diez. 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 Recuperamos. 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 ¿Listos? Vamos a diez. ¿Listos? Va. Diez. Y diez. Votando. Votando. Votamos. Constante. Y. Como cansados. Como cansado. Caminamos. Un minuto. Caminando. Un minuto. Van treinta segundos. Seguimos. Tomen las botellas o las pesas. Botellas o pesas. Empezamos con bíceps. Botellas o pesas. A ver. Eso es. Ahí está. Vamos. Empezamos con siete. Siete en conjunto. Y siete. Un lado alternado. ¿Listos? Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora alternando. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Volvemos de nuevo. Junta. Los dos. ¿Listos? Va. Van cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora. Vamos lateral. Va. Uno. 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 Seis. Uno. Cuatro. Uno. Cinco. Uno. Seis. Uno. Siete. Vamos a hombros. ¿Listos? Ya. Y aquí vamos. Y aquí vamos. Arriba. Y va. Siete. Ahora. Intercalado. Y va. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cuatro. Seis. Siete. Dejamos las pesas. Dejamos un momentito. Ven, ven. ¿Listos? Tomamos las pesas nuevamente. Un trabajo. Ahora sí, lateral. Levantamos, bajamos. Levantamos. Van dos. Van tres. Van cuatro. Van cinco. Seis. Y siete. Ahora, los dos juntos. ¿Listos? Y va. Y siete. Descansamos, pesas. ¿Listos? ¿Listos? Sí. ¿Listos? Caminamos. Un minuto. Caminamos un minuto. ¿Listos? Gracias. 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 ¿Ahora? Ahí está. ¡Ya! ¡Listo! ¡Listo! ¡Qué bien! Vamos. ¿No se te ve? Ahorita. Ahorita. Ya. Ahí. Ya, ok. Ya, que me llamaron del hospital de Miami, ya seguramente para cobrar, pues. Bien bravo hacer eso. Que me metan preso nomás, pues. Listo, vamos ahora a piernas. Trabajamos pierna izquierda firme, la derecha se balancea adelante. Más atrás, ya debemos estar bien firmes en esto. Listo, vamos adelante, atrás, o sea, apunta, talón. Más atrás, ponte. Adelante, más atrás. Ahí, ahí. Acá está bien, porque antes me viene. Cambio pierna. Vamos de nuevo a la pierna izquierda. ¿Listos? Y va. Bien, ahí. Y va. Y va. Ahora, vamos pateando la pierna derecha hacia adelante, ahí, listos, y pierna izquierda, pierna derecha e izquierda alternadas, va. Listo, ahora, nos tomamos la pierna en la parte del empeine, acá, a ver, ahí, ahí. Aguantamos un rato ahí para el estiramiento, bien, 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 y cambia, la otra pierna, va. Tengo más. Listo, pasamos a la colchoneta. Vamos a la colchoneta. Listo, pasamos a la colchoneta. Listo, pasamos a la colchoneta. Ahí está bien. Ya. Está allá, izquierda, izquierda. No. Listo. Listo, nos sentamos, nos sentamos. Agarramos las rodillas, lo más pegado al pecho, lo más pegado, y lo respiramos profundo, baja. Y ahora, nos echamos. Y ahora, nos echamos. Listo, listos, y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 diez. Le tomamos descanso. Una vez que lo recuperamos, vamos a la segunda serie. Listos, y vamos. Descansamos. 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 Recuperando, recuperando para ir a la tercera. Listo, estamos en la tercera. Y va. Gracias. Y ahora nos quedamos dos minutos echados, recuperando y pensando en que todo está bien. Sobre todo hablando del cuerpo, la mente y el espíritu. Gracias. 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 Descansamos un minuto y vamos a la segunda serie de estiamiento. Gracias. ¿Listos? Vamos. Estirando. Y bajo. Y descansamos. Descansamos. Nos ponemos aquí. Caminamos. Caminamos dos minutos para entrar a una serie de velocidad. Caminamos dos minutos. El segundo. Vamos a hablar. Vamos a hablar de esto. Descansamos. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Listo, estamos frente a la pantalla. Y vamos a comenzar con el trabajo de cardio. Listo, vamos a empezar trotando, trotando, trotando. Ya saben, a la palmada aceleramos al máximo unos 10 segundos. ¿Listos? Listo, trotando. Va la segunda. ¿Listos? Y vamos. Y ahora sí vamos a la tercera. Estamos en trote. ¿Listos? ¿Listos? Y vamos. Caminando. ¿Está bueno? Ahora que el seguro vale. ¿Listos? ¿Listos? Nos sentamos. Nos sentamos. ¿Listos? 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 Ahí está. Buenos días, Roberto. Hola, hola. Buenos días. Buenos días con todos. ¿Cómo están? Hola, Ana. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Lucho? ¿Francisco? ¿Qué tal? No veo más gente. Nueve somos. Ahí está. Vicente. ¿Amada se ha ido? No sé por qué. Ana. Gladys. Cristóbal. Cristóbal. Ahí está. Víctor. Oscar. Pepe Lucho. Se me ha ido Amada. Sí. Amada y Vicente. Amada y Vicente. Ah, se tendrían que hacer entonces. Sí, sí. Bueno, igual. Pasamos a la parte espiritual. Hoy día, en la tarde, me toca dar una explicación del Salmo. Estamos en el Salmo número 5. Pero lo interesante es que el Salmo tiene una llegada muy buena al Señor. Él quiere que utilicemos los Salmos para llegar a él. En el Salmo está extendido de pedidos. Porque el Rey David estaba en situaciones muy difíciles y necesitaba hablar con un ser mucho más grande, un ser mayor, en el cual lo pueda defender como fue que lo hizo. Él estaba perseguido por un rey y el rey tiene su ejército. El rey tenía todas las condiciones necesarias para pescarlo. Él fugó, se escapó por los diferentes sitios de Israel y justamente necesitaba de un tema en el cual pueda llegar al Señor. Y en Salmos hace eso, ¿no? Él está clamando, clamando a su Señor y dice, pero clamaba también hacia Dios y hacia los hombres. Y él decía en una de estas conversaciones en oración, decía, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchada. Ten misericordia de mí y oye mi justicia. Entonces, él necesitaba de alguien que esté apoyándolo y más que apoyándolo, sacándolo de todos estos problemas como podemos tener cada uno de nosotros. A veces en nuestra tercera edad decíamos, yo mismo puedo hacerlo. Y la verdad que era bastante triste porque nos venían diferentes problemas en la salud, justamente por tratar de nosotros salir de esto. Y era bastante difícil. Entonces, nos venían los problemas en general, en general, de la honra, de la infamia, de amar la vanidad y de buscar la mentira. En vez de tratar de ir donde Jehová, nuestro Dios, y escoger al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamo. Pero si no estás en las condiciones necesarias para clamar ante él, entonces todo sería en vano. Todo sería injusto porque sus condiciones no van a llegar nunca a tratar de clamar ante él. Entonces, tienes primeramente que estar a cuentas con tu Dios y a cuentas con los hombres. En eso, el mismo David falló bastante hasta que ya se arrepintió y pudo llegar nuevamente al Señor. Y esto es lo que nos pide Dios a cada uno de nosotros. El aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y luego el poder acercarnos en arrepentimiento a él, diciéndole las cosas que nosotros necesitamos. Yo sé que él, como Dios, sabe todo lo que necesita, sabe. Pero ahí viene el orgullo del ser humano en el que no quiero arrepentirme y no quiero decirle que yo necesito esto, esto, esto y lo otro. Tratamos como si Dios fuese un hombre y nosotros nos rebajamos al nivel del hombre a pedirle cosas. Y eso no es así, porque Dios sí quiere que nos humillemos ante él. Ese es el verdadero hombre reconociendo sus problemas, reconociendo que no está a la altura de Dios. Inclusive, en la misma Biblia dice, no te creas el mejor, más bien considera a tu prójimo mejor que tú. Y estas son las cosas justas que Dios quiere que hagamos para que él nos reconozca y para que él también nos, no solamente nos perdone, sino que nos ponga en un sitio de oro. Por eso yo siempre les hablo del Salmo 40. En ese Salmo 40 que dice de que estuve en un pozo cenagoso, estuve en el pozo de la desesperación, pero creí en el Señor más aún. Él, cuando yo clamé, él inclinó su cara, inclinó hasta que su oído llegó a mi boca. Y hablé con él. Y él me dijo, levántate, te voy a poner en un sitio frente a la congregación y te voy a dar un cántico nuevo para que puedas cantar delante de toda la congregación. Y así fue. Agradezco a Dios por ello y siempre lo tomo como ejemplo de estas cosas, porque muchas personas temieron y aceptaron a Cristo como su Salvador. Entonces eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros tenemos que hacer para que cada persona acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y vaya a él en todos los motivos. Permítame una oración. Implinando los ojos, decimos, Padre nuestro, te pedimos, Señor, primeramente por nuestro país, por, Señor, este momento en el cual vamos a pasar el día domingo. Te pedimos, Señor, que tú seas el juez, que tú nos des lo que creas que debe ser. Nosotros llegamos a un momento en el cual no sabemos y deseamos lo mejor para nosotros y quizá desoyamos las cuestiones que el país necesita. Pero te pedimos a ti, Señor, que tú lleves las cosas conforme a la realidad y conforme a la verdad. Te damos gracias por todo, te pedimos tu bendición para cada familia que estamos aquí viéndote y te pedimos, Señor, que sí necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes en todo lo que se necesita, Señor, para la vida, para la cuestión de la misma inteligencia, la necesidad, Señor, de que todo venga de ti para bien, primeramente del país en general y luego para cada uno de nosotros como familia. Te damos gracias por todo. Bendícenos, cuídanos, protégenos de la enfermedad, protégenos de todas estas cosas que están pasando, que son terribles para nosotros, pero confiamos en ti como Dios, como Señor y como el Padre nuestro. Gracias, te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. Gracias. Amén. Gracias. No se les escucha porque están con el micrófono cerrado. Amén. Ahora sí, amén. Tiroza. Gracias, Roberto. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos vemos. Te Dios le bendiga. Gracias. Nos vemos en la tarde, a las cinco. Hemos calentado el cuerpo y hemos calentado el cuerpo. Ahí estoy mandando un zoom del grifo para que puedan entrar. Les agradezco a todos y ya nos estaremos viendo a las cinco de la tarde. Gracias. Te Dios le bendiga. Cuídense mucho. Te Dios le bendiga. Chao, chao. 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 Gracias.